Este es un comentario a título personal con derecho de réplica para quien se sienta agraviado. ¿Cuál es la diferencia de un evento social a un evento político? Usted disculpará mi ignorancia, pero me surgió la duda al ver el endurecimiento de las medidas de restricción y operativos para sancionar a quienes realizan eventos sociales o fiestas que se supone están prohibidas desde el 14 de diciembre. Sin embargo, en las últimas semanas también los políticos han promovido eventos sociales tradicionalmente llamados mítines políticos con acarreados, perdón, invitados. Por ejemplo, el destape de Jorge Carlos Ramírez Marín, abanderado del PRI, fue un evento de concentración de personas y no pasó nada, a diferencia de la multa por 180 mil pesos que le pusieron al dueño de la casa de Chiptirupuerto, en donde se realizaba una fiesta con 70 jóvenes. El sobrino del PRI, Roberto Rodríguez Azaf, también se destapó como candidato a la alcaldía de Isamal, organizó una masiva concentración en un conocido restaurante. Ahí no hubo multa, no hubo sanción, ni siquiera regaño al propietario o al joven político organizador, a diferencia del evento de modas de la hacienda de San Juan Ophichem, donde se aplicó una multa por 130 mil pesos por incumplir la normativa en materia de eventos. Otro ejemplo, Lila Frías, también el día de su registro como candidata por la alcaldía de Progreso en la sede del PRI, llegó con batucada y tampoco se tuvo clausura, multa o llamada de atención. En contraste, sí se clausuró una unidad deportiva, donde se seleccionaban a niños y adolescentes menores de 16 años con talento deportivo, y se pondrá una multa de 180 mil pesos. Y así podríamos seguir comparando eventos sociales con mítines políticos, con la única diferencia que el primero lo organizan ciudadanos y el segundo los candidatos. Entonces, señores, o todos coludos o todos rabones, ¿no cree?